Andaré tu risa Que dejó tibio mi lencho Buscaré tu llanto Que perdieras En la noche Guardaré tu cuerpo Que llenó mis alegrías Hasta que vuelvas Amor Andaré el camino Que corrías a mi lado Buscaré el silencio Que olvidaras En mis manos Guardaré la espera Que pintaron mis poemas Hasta que vuelvas Amor Hasta que vuelvas Te tengo el tiempo Que nadie pise Tu recuerdo Hasta que vuelvas Tú a mis ojos Tanto sueces Esperaré Guardaré Amor Te tengo el tiempo Que nadie pise Tu recuerdo Tu recuerdo Hasta que vuelvas Tú a mis ojos Y tantos sueños Y tantos sueños Te esperaré Soy Vale Thumb Todo Y tantos sueños Coraz Gracias Gracias.